...de dos goles, le puede dar tranquilidad El guardameta se ha hecho un taco y lo ha pagado carísimo Pero que difícil y que ingrato ser portero muchas veces Fíjate, un fallo y hasta gol Es que no ha conseguido atajar la pelota y la han mandado al fondo de la red